Hola, 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 hola. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Me alegro. Yo también estoy bien. Bueno, pues hoy vengo con un juego de magia que a mí me gusta mucho, lo considero muy impactante y lo hago siempre que puedo. Bueno, yo espero que os guste mucho y antes de nada yo os quiero contar una cosita. Bueno, vosotros sabéis, yo creo que sí, que todos ya lo sabéis, a no ser que haya algún niño viendo esto y todavía no se lo hayan enseñado a la escuela, que el agua y el aceite, una vez que se mezclan, si se dejan en reposo, se separan. El aceite se va para arriba y el agua se va para abajo. Os lo voy a demostrar un segundito, que tengo aquí una botellita, esta de aquí, que tiene, esta botellita, como podéis ver, tiene, tiene agua y aceite, ¿vale? El aceite está arriba y el agua está abajo. Si yo muevo la botellita, el agua y el aceite se mezclan, fijaros, ahora están mezcladas, el agua y el aceite, pero poco a poco, como la botellita ya está parada, estática, el aceite y el agua empezarán a separarse. El aceite se va para arriba y el agua se va para abajo. Bueno, ya se nota, yo ya lo estoy notando, ya está. Prácticamente ya está hecho. De nuevo, el aceite está arriba y el agua está abajo. Bueno, ¿por qué os cuento todo este tema? Pues os cuento este tema porque a las cartas rojas y negras de la baraja de póker les pasa lo mismo. Y os lo voy a demostrar con este juego, ¿vale? A ver, dejadme sacar unas cartitas que necesito para hacer este juego. Vamos a ver... Esta me vale... Esta también... A ver, da un poco igual las cartas. Pero bueno, estoy eligiendo unas que luego el juego quede estético. ¿Vale? Bueno, pues estas cartitas, ¿vale? De momento saco estas cartitas y ahora necesito otras cartitas de otro color. ¿Vale? Esto me puede valer. ¿Vale? A ver, a ver, a ver, a ver... Esta también... Y esta también. ¿Vale? Pues entonces, por ejemplo, estas cartitas de aquí. Muy bien. Bueno, pues ya tengo las cartitas que he seleccionado para haceros este juego de magia. Fijaos. Os voy a enseñar las cartitas. Son estas cartitas las que he elegido, ¿vale? Todas estas, ¿vale? Aquí las tengo. Estas de aquí las he levantado para que veáis... Cartitas rojas. ¿Vale? ¿Se ven? Sí, se ven bien. Se ven que... Y aquí, pues lo que tengo son las cartitas negras. Una negra, otra negra, otra negra y otra negra. ¿Ve? Aquí tengo las cartitas negras y aquí abajo, como podéis ver, las cartitas rojas. ¿Vale? Bueno, pues voy a hacer dos paquetitos. Aquí tengo un paquetito en la mano con las cartitas negras y aquí voy a hacer un paquetito con las cartitas rojas. A ver, se ve... Sí. Bueno, pues nada. Voy a pasar a mezclarla. La baraja la voy a bajar un poco más aquí. Muy bien. Y fijaos... Bien. Cojo una cartita roja de aquí. ¿Vale? Y otra cartita negra de aquí con la punta del orfejo la dejo caer encima de la roja. Otra cartita roja. Una cartita negra. Una cartita roja. Una cartita negra. Una cartita roja. Y una cartita negra. Ya está. Ya están mezcladas, intercaladas por color. Y ahora lo que vamos a hacer es a este paquetito dejarla reposar unos segundos. Uno, dos, tres. Yo creo que ya. Vamos a ver. Voy a sacar cuatro cartitas. A ver, así con mucho cuidadito. Cuatro cartitas. Vale. Aquí tengo cuatro cartitas separadas. Voy a tirar el paquetito para acá. Estas cartitas para acá. ¿Vale? Y fijaros. Mirad. Negra, negra, negra y negra. Cuatro cartitas negras. Los colores se han separado. Las negras se han ido con las negras y las rojas se han ido con las rojas. Vamos a ver lo que tengo aquí. Fijaros. Roja, 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 roja. Mirad. Una. Una, dos y tres. Y cuatro. Cartitas rojas. Muy bien. Pues voy a repetirlo. ¿Vale? Para que veáis que efectivamente esto no ha pasado por casualidad. Sino que esto es así. Es un fenómeno cartomágico. Las cartas negras y rojas mezcladas. Si las dejo reposar. Una. Las rojas se van para un lado todas juntas. Y las negras se van para el otro lado todas juntas. Bueno, pues otra vez. Vamos a mezclarlas. Vamos a ver. Fijaros. Una negra. Una roja que dejo caer así con la punta de mis dedos. Otra negra. Otra roja. Otra negra. Otra roja. Otra negra. Y otra roja. Bueno, pues ya está. Aquí tenemos hecho el paquetito de nuevo. Como antes. Con cartas rojas y negras mezcladas e intercaladas por color. Vamos a dejarle tres segundos como antes. Vamos a ver. Una. Dos. Tres. Pues vamos a ver. Fijaros. Roja. Ahora tendría que ser negra. Pero es roja. Qué bonita la magia. Qué increíble, ¿verdad? Roja. Ahora tendría que ser negra. Y es roja. Fijaros. Otra vez los colores se han separado. Las rojas se han ido con las rojas. Y las negras se han ido con las negras. Aquí tengo una negra. Otra negra. Otra negra. Y otra negra. Fijaros. Negra. 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 Y negra. Fijaros. Cuatro cartitas rojas. Cuatro cartitas negras. Antes estaban caladas por color y ahora al dejar de reposar se han separado. Qué bonita la magia, ¿verdad? Es capaz de hacerlo que la ciencia no es capaz. Bueno, pues este es el juego. Ah, esperad una cosa. Una cosa que se me olvidaba, chicos. Voy a recoger un momentito estas cartas. Las voy a dejar aquí. Negras y rojas. Fijaros. Este paquetito de cartas que hay aquí ha estado el paquetito estático y quieto durante todo el juego. Luego, por lo tanto, ha tenido que pasar lo mismo. Es decir, las rojas se han tenido que ir con las rojas y las negras se han tenido que ir con las negras. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Fijaros, 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 fijaros. Aquí todas las rojas. Y aquí todas las negras. Todas negras aquí. Las voy a separar un poquito más que se vean. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Fijaros, 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 fijaros. ¿Os dais cuenta? Todas las cartitas que hay aquí son negras. Y aquí ya empieza el 8. Y todas las demás, negras, 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 hasta llegar aquí, que es el nuevo. ¿Qué os ha parecido, chicos? Increíble, ¿verdad? Impactante. A mí me lo parece, desde luego. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de este juego. Que lo hayáis pasado unos minutillos entretenidos. Y nada, espero que este encierro forzoso que nos está tocando hoy, pues lo lleveis de la mejor manera posible. Tenemos que echarle imaginación, creatividad. Y encontrar todos esos quehaceres que tal vez antes, por falta de tiempo, no podíamos hacer en nuestra casa. Ahora tenemos la oportunidad de hacer eso. Entonces, seamos positivos y pongamos las circunstancias, aunque desagradables, a nuestro favor. ¿Cómo? Pues con imaginación, con creatividad, inventando o reflexionando y haciendo una lista de cosas que antes tal vez no podíamos hacer. Por no estar tanto tiempo en casa y ahora sí lo podemos hacer. Y no solamente es cuestión de hacer cosas hacia afuera. También podemos hacer cosas hacia adentro, ¿eh? Que el mundo interior está muy olvidado, ¿eh? Solo os voy a decir una cosa, porque no me quiero poner evangelizador. Un gran psiquiatra y psicólogo del siglo XX, que se llamaba, o se apellidaba Jung, dijo la siguiente frase. El que vive hacia afuera sueña, y el que vive hacia adentro despierta. Ahí lo dejo. Tal vez, chicos, la vida nos esté dando una oportunidad para despertar. Aprovechémosla, ¿vale? Bueno, pues lo que digo siempre al finalizar los vídeos. Un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? ¡Adiós! Chicos, un mini vídeo de unos segunditos, porque antes no se veía bien toda la extensión de la baraja, como podéis ver. Efectivamente, todas las cartas negras juntas, y luego todas las cartas rojas juntas. Bueno, pues solo eso. ¡Adiós! Y para descubrir que hay micromagia alrededor de ti, vuela, 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 vuela.